vamos a los páramos de australia bien los rescatados en cangurlandia que es una película original de rescuer down under por cronología me temo que entra dentro del renacimiento disney aunque no aunque no es un clásico es menos reconocida pero pero es una lástima porque es una de esas segundas partes raras que es muchísimo mejor que la original mientras que la original pues cuenta una historia del poco recordable y tiene una animación menos recordable todavía salvo por el fotograma este famoso de las tetas esta otra sin embargo ya había vuelto disney a hacer acabados más más precisistas y encima los planos son muy espectaculares en esta película aprovechan al máximo posible los acantilados y todo lo que hay en australia no y todo el desierto y las las dudas el águila real el principio de la película no sé no lo he visto el principio de la película es un niño liberando a un águila se sube en el águila y empiezan a volar por una toma aérea y pues es espectacular pues empieza empieza a hacer empieza a esquiar con en el agua y tales salta por una cascada el niño es una es una secuencia realmente espectacular y para ver en pantalla grande si en la primera película rescataban una niña aquí rescatan este niño el malvado mactique que se dedica a cazar animales en peligro de extinción pues ha visto al niño pues le atrapa también porque él se estaba dedicando a salvar a estas criaturas y que decir es una película de aventuras tampoco es una película seminal ni decir ni clásica pero la verdad es que no está nada mal no es icónica como indiana jones pero se defiende bastante bien entre este tipo de filmes tomás pues me gusta destacar de esta película el reparto que tiene que entre otras personalidades está bob newhart y john candy o el mismísimo george scott que son tres actores grandes que en principio no tendrían nada que verlos unos con los otros uno es más de la televisión otro es más de la comedia paliza y el otro es un marine y sin embargo se juntan en esta historia para dar las voces a los personajes principales esto solo por eso merece la pena también es una de las poquísimas segundas partes disney que está dentro del canon en lugar de ser pues directamente a vídeo etcétera y mucho menos en una segunda parte disney que sea mejor que la original que eso no hay quien lo vea además en oliver ya intentaron rescatar estos personajes no sé por qué les interesaba mucho estos dos pues nada para finalizar simplemente decir que me acaba de escribir mi hermano que al que le saco 13 años y me dice que soy un cabrón porque le llevé a ver al cine los rescatadores en kangurlandia cuando era pequeño de lo cual estaba muy contento y acabo de decir que no me acuerdo de haberla visto que con lo cual parece que le he estropeado un bonito recuerdo de su infancia enfrentándole con la cruda realidad de los adultos vuelve la vuelve a ver porque está muy bien lo siento mucho sergio no me acuerdo tío de haber visto esta película francamente no no me debió de gustar demasiado o estaría pensando en otra cosa no me acuerdo